... ...tiene la palabra la diputada Soer El-Zucaira. Gracias, Presidente. Bueno, en realidad estamos estudiando un proyecto de ley que ni más ni menos le estamos otorgando al Poder Ejecutivo facultades para influir discrecionalmente en la estructura económica de nuestro país. Podemos disfrazarlo de distintos términos, de distintos contextos, pero la realidad es una carta en blanco para que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, discrecionalmente disponga de la estructura económica del país. ¿Y por qué lo considero un atropello institucional? Simplemente porque nuestra estructura está basada en tres pilares del Estado, que es el Poder Ejecutivo, el Poder Deliberativo y el Poder Judicial. Con este avasallamiento directo, liso y llanamente, se nos liquida, se nos saca al Poder Legislativo los principales postestades que tenemos en cuanto a legislar sobre creación y modificación de impuestos, contraer en préstitos sobre crédito nacional, aprobar el pago de la deuda, legislar en materia doanera y fijar el presupuesto nacional. Nada, nada, a 10 días o menos de haber asumido y como primera ley para estudiar en este Congreso. ¿Y por qué decimos que se lo disfraza a través de términos que no son lo que realmente la verdadera intención que tiene este proyecto? Porque el segundo término es proteger la excusa de los sectores más vulnerables. ¿Y por qué lo vemos como una excusa? Simplemente... Silencio, por favor, que está hablando la diputada. Uno divino, gracias. Simplemente porque hay que hablar con la verdad. Y escuchando toda esta noche, escuchando toda esta tarde, me atrevo y con mucho respeto digo, los sectores populares existen en Argentina y con mucha intensidad desde el año 2001, no los creó el gobierno de Mauricio Macri ni los intensificó, todo lo contrario, los sectores populares han tenido un acuerdo y un trato cordial del gobierno que acaba de terminar. Entonces, digamos las cosas como son. Por el lado, estoy hablando con mucho respeto, escuché a todos, gracias. En segundo término, respecto de los jubilados, habíamos avanzado en muchas medidas. La reparación histórica son juicios que se pagó a los jubilados que no generó el gobierno de Mauricio Macri. Eran juicios de 10 y 15 años. Si hacemos las cuentas, sabemos de qué gobierno viene, ese retraso y esos derechos indigados a los pobres jubilados. Y en tercer lugar, desenmascarar de una bendita vez que nuestro gobierno que acaba de terminar, el del presidente Macri, es el que generó la pobreza. Porque perdimos el gobierno nacional y por eso somos oposición, pero los gobiernos provinciales son los mismos que gobiernan en este país en más de una década y no son de nuestra coalición de gobierno. Entonces, la pobreza, la indigencia y todos esos problemas que nos duelen y que tenemos que tratar de resolver todos juntos en una política pública a largo plazo, no tienen colores ni dueños los pobres. No tienen dueños los pobres, pero sí somos responsables todos y no se generan con cuatro años de gobierno. Lo hemos reflejado a través de estadísticas para poder realizar políticas públicas. Probablemente no nos alcanzó, pero no nos mentimos. Y siempre hablamos con la verdad, un valor que escasea en estos tiempos. Por otro lado, y yendo puntualmente a cómo afecta este proyecto de ley a mi provincia, que es la provincia de Córdoba, impacta de lleno en dos fuentes de estructura que hace la economía regional. En una que es nuestra provincia agroindustrial en su base, respecto del derecho de exportación, repercute gravemente en lo más fuerte que tenemos en la provincia que son los granos. En la soja, el aceite, la harina, etcétera, se tributará en más del 30%. El trigo, el maíz, en el 12%. La carne, la leche en polvo, la harina, la legumbre, en más del 12%. Y el maní, producto reaccional por excelencia, que nuestra provincia produce el 95% y que prácticamente todo se exporta, el 9%. Estas nuevas alícuotas implicarán una recaudación extra de 1.800 millones de dólares. Así, Córdoba otorgaría 260 millones de dólares de acuerdo a los cálculos de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Por último, llama la atención que el mismo día que ingresó el proyecto a esta Cámara, el Presidente de la Nación anunciaba un plan de reactivación del sector automotriz. Sí, termino con esto. Gracias. Grabando el 15% a este sector con los nuevos tributos. Es una incoherencia. Por ende, no acompañamos el presente proyecto. Gracias. Le agradezco, diputada. Gracias. Gracias.